Buenos días. En primer lugar, agradecer al comisionado la invitación a participar de esta jornada y además la amabilidad que ha tenido de mover el horario inicialmente previsto, porque tengo que coger un vuelo para irme a Madrid. Y la verdad es que me ha venido muy bien estar aquí desde primera hora de la mañana, porque yo vengo a hablarles un poco de una declaración de intenciones a nivel de gobierno y yo lo que he estado escuchando a todos los que me han precedido anteriormente es realmente lo que se está haciendo, con lo cual he estado tomando buena nota de ello, porque digamos que me he convertido en una especie de freerider de gorrón y a absorber todas las ideas que se han estado poniendo sobre la mesa. Dicho esto, espero que lo que cuente a continuación pueda servir también de inspiración o al menos que pueda resultar interesante. Estaba compartiendo, sobre todo en el descanso con algunos compañeros, el tema del adjetivo calificativo que le estamos poniendo últimamente a todo, eso de smart, inteligente, desde los relojes, los teléfonos, los automóviles, las casas, las ciudades, las regiones. Y bueno, también la administración pública quiere sumarse a esta tendencia, a esta moda y queremos tener una administración o una gobernanza inteligente. Gobernanza, que es un concepto escurridizo, pero que aplicado al tema de la administración quizás podríamos entender como un conjunto de reglas y de normas que van a hormar, en cierta medida, la interacción de los distintos agentes, incluida la propia administración, en la búsqueda del interés general en un contexto complejo y dinámico. Y quiero centrarme en estos dos últimos conceptos, lo de la complejidad y la velocidad del cambio, porque al calor de las innovaciones tecnológicas de los últimos años lustros, esa segunda ola dentro de las TICs que han dado algunos por llamar revolución digital, pues esa velocidad de cambio se ha acrecentado, y algunos lo ven incluso como una dificultad, pero lo cierto es también que abre nuevos horizontes, nuevas capacidades organizativas que afectan también a la administración pública y que permite también enfocarnos en nuevos valores de funcionamiento de carácter más horizontal, como se ha dicho anteriormente, más participativos y volcados a la innovación. Yo creo que el tema o el calificativo de inteligente va un poco ahí, no es tanto las TIC en sí mismas, sino lo que nos permite hacer esas TIC, enfocarlo a la maximización del valor social, haciendo uso precisamente de estas nuevas o estos nuevos escenarios tecnológicos. Algunos hablan, aquí no me voy a detener mucho, porque sé que tenemos que ser como muy comedidos con el tiempo del que hagamos uso, pero sí es verdad que algunos hablan de un nuevo paradigma dentro de la administración o de la gestión pública, precisamente de la mano en gran medida de este salto tecnológico, y hemos pasado quizás de una administración, voy al extremo, más tradicional, donde lo que primaba era el cumplimiento de las normas, en un funcionamiento muy jerárquico, donde la administración pública estaba arriba y el ciudadano era, en el mejor de los casos, considerado como un mero usuario, a un sistema de gobernanza, gobernanza inteligente, en tiempos más cercanos a nuestra época, en donde ya esa estructura jerárquica se diluye, se trata de buscar, pues, maneras de colaborar, la ciudadanía entra también co-gestionando, podríamos decir co-gestionando, en el tema de la administración, y aparece, por tanto, ya no como un usuario, sino como un coproductor. Y en ese escenario, evidentemente, pues, entre los instrumentos que lo han posibilitado, como decía antes, pues, están muchas herramientas que han aparecido al calor de la revolución digital, esas web 2.0, que permiten la construcción de plataformas colaborativas y todo lo que ha aparecido vinculado al tratamiento masivo de datos. Yo creo que estos dos elementos, no digo que sean los únicos, pero son los más importantes o más destacados, diría yo, dentro de la gobernanza inteligente. Por un lado, el tema del gobierno abierto, del que se ha hablado mucho a lo largo de la mañana de hoy, y otro, que es en donde yo me detengo un poco más, es en el gobierno basado en datos. Además, está lleno de anglicismos, ¿verdad?, a veces de difícil traducción al castellano, como el tema del Big Data, que probablemente sea el que más nos suene a muchos de los que estamos en la sala, sobre todo a los profanos como yo, en las partes más técnicas de nuestra nueva era. Digitalización, por lo tanto, el valor del dato, el dato como, digamos, unidad básica de información, y que, bueno, pues ha llegado a la Administración, parece que para quedarse, o al menos deberíamos de explotar su uso, ¿no?, de forma congestionada, como decía antes, colaborativa con la ciudadanía, y como una forma de maximizar el valor social en el territorio de la Administración presta sus servicios, ¿no? Insisto en ese aspecto, que al final la idea es alinearse con el interés general, la maximización del valor social. Fuentes de obtención de datos, es el nuevo petróleo, dicen algunos que es, los datos, ¿no?, en nuestra era, fuentes de obtención de datos hay muchísimas, pero hay una muy evidente dentro de la Administración, que son los propios microdatos o los registros administrativos, ¿vale? Tener muchos datos no significa tener mucha información, ¿no? Entonces, lo que hay que saber es un poco explotar todos esos datos que generamos dentro de la casa, dentro de cada Administración, yo hablo a nivel de gobierno de Canarias, ¿no?, tratar de sistematizar de alguna manera los datos que tenemos para darles un uso adecuado, ¿no? Yo había traído algunos ejemplos, pero no quiero detenerme, porque si no me extendería mucho, pero la cuestión es importante a señalar aquí, es que lo importante no es compilar datos per se, sino yo destacaría que lo importante es tener claro cuál es la misión que queremos perseguir, y ahí llego ya un poco a donde yo quería llegar. Este gobierno, en el pacto de gobierno que se firmó por las cuatro fuerzas políticas, ha declarado, pues, que el eje vertebrador de toda la acción de gobierno para esta legislatura va a ser apostar por un modelo que descansa en el concepto de desarrollo sostenible. Y la referencia viene dada por lo que se aprobó por Naciones Unidas en el año 2015, que entró en vigor en enero de 2016, que es la Agenda 2030, y, bueno, pues, uno de los primeros compromisos del gobierno, y que además cae en mi dirección general, es precisamente, pues, diseñar la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que en esto de la gestión, o la Administración 4.0, o basada en datos, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es nuestra misión. Evidentemente, esa misión tiene que ser posible que la traduzcamos en una serie de indicadores que nos permitan ver el grado de cumplimiento, el famoso cuadro de mando. A partir de ahí, ya sí, empezaríamos a decir, bueno, hagamos un recuento, un inventario, un censo de los datos que tenemos, y a partir de ahí construyamos, esto ya es la parte más técnica, me imagino que aquí hay muchos matemáticos, informáticos que saben mucho más que yo de esto, yo aquí soy un profano, pero hay que diseñar un esqueleto, una arquitectura de datos, alineada con esa misión, que en nuestro caso, como les digo, es la Agenda 2030, la Agenda del Desarrollo Sostenible, para al final, pues, tener información de calidad que nos permita tomar decisiones políticas mucho más acertadas y asignar de forma mucho más eficiente también los recursos de los que disponemos. Hay también numerosos problemas que hay que atender en esta estrategia que se marca el gobierno de caminar hacia una administración 4.0 o inteligente, basada no solo en gobierno abierto, sino también en gestión basada en datos. Uno primero, voy a empezar por el del medio, el que aparece en la diapositiva en el lugar intermedio, es el tema de la gestión del cambio. Aquí ya muchos compañeros, a nivel municipal, pero ya han advertido que gestionar el cambio, nos decían el otro día, en un curso al que pudimos asistir en presidencia, gestionar el cambio, al final, es gestionar conflictos. Y este cambio es de gran dimensión y requiere del personal de la casa, del personal funcionarial de la casa. Entonces, tiene que estar muy alineado con ellos y tienen que percibir que el objetivo último que se persigue, que es el desarrollo sostenible, la Agenda 2030, pues merece bien la pena. Hay que contar con ellos y eso creo que es lo que estamos haciendo desde el primer lugar. Y después, los otros dos retos, voy muy rápido, pero que son, yo creo que están muy relacionados, es el tema de generar confianza y mitigar riesgos, ¿no? A día de hoy, a medida que esto del análisis masivo de los datos y su tratamiento va cogiendo cada vez más empaque y está llegando a la administración pública, pues son muchos los que lo miran con cierto recelo, ¿no? Y ahí hay muchos problemas, incluso algunos de carácter ético, no solo legales, ¿no? Que evidentemente, pues hay que afrontar, ¿no? El tema de la anonimización de los datos o el tema de la seguridad en el tratamiento de los datos son cuestiones que están ahí, son problemas. Todos los saltos tecnológicos tienen virtudes y también tienen problemas y los problemas hay que tratar de atenderlos y minimizar los riesgos asociados, ¿no? Lo que no se pueden es enmascarar, evidentemente, pero yo creo que las oportunidades están muy por encima de los riesgos que puede generar esta nueva tecnología, ¿no? Como les decía, no se trata de hacer un acopio de datos, se trata de tener muy claro desde el principio cuál es la misión y la misión que nosotros nos hemos marcado es tratar de implementar la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, aprovechando un poco la hoja de ruta que nos ha dado Naciones Unidas y que el Gobierno de España ha suscrito. Lo que pasa es que todavía nosotros no tenemos nuestra agenda y el compromiso es de aquí a verano del 2020 pues tener esa agenda medianamente diseñada y clara. No es el cumplimiento la agenda de 17 compartimentos estancos, de 17 objetivos de desarrollo sostenible, ODS. Cada objetivo está relacionado con los restantes. Esto es un enfoque detrás del diseño de esta agenda hay un enfoque que podríamos llamar enfoque holístico, sistemático, integrado. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de diseñar la hoja de ruta, la estrategia que queremos implementar en el Gobierno de Canarias. Detrás, como les decía, está la idea de desarrollo sostenible. No me voy a detener, simplemente he ilustrado, he puesto dos ilustraciones de enfoques distintos que son compatibles con la Agenda 2030. el que está más a la derecha es el más convencional y que trata el sistema económico, le da la misma importancia que al sistema social y al sistema ambiental, de tal manera que el desarrollo sostenible sería el que está justo en la intersección de las tres burbujas, de las tres dimensiones. El mensaje es claro. Desarrollo sostenible, y lo digo porque esto me duele especialmente por la dirección general que ocupo, cuando me propusieron para el cargo, mi madre, que la quiero muchísimo, me dijo, pero tú qué sabes de medio ambiente. ¿No? Digo, mami, es que es algo más que medio ambiente. Y esto me ha pasado en otros foros con empresarios y con otro tipo de agentes. Tendemos a confundir el desarrollo sostenible o identificarlo exclusivamente con la pata medioambiental, que es muy importante y ya sabemos las emergencias que tenemos encima. Pero es que el reto es todavía más complicado. Es hacer conciliar el desarrollo, o perdón, la sostenibilidad medioambiental con la sostenibilidad económica y la social. La figura de la izquierda digamos que es un posicionamiento con el que yo me siento particularmente más cómodo, pero eso es lo de menos, que tiene que ver más con el enfoque de la ecología, que entiende que la economía es un subsistema dentro del sistema social o del subsistema social y este a su vez es un subsistema dentro del medioambiente, del medioambiente natural. La cuestión es que lo que trata de hacer la Agenda 2030 es conciliar en definitiva estas tres dimensiones y no solo una, como históricamente se ha hecho que se ha puesto el foco solo en la patita económica. Esa sería un poco la idea que hay detrás de la Agenda 2030. Al final, para que, como comentaba antes, todo esto de la Agenda 2030 pueda llevarse a cabo de forma efectiva, como cualquier otra estrategia, pues tiene que ser cuantificable y a día de hoy, pues la tecnología, la revolución digital, nos permite trabajar con grandes volúmenes de datos y como decía antes, la administración pública, el gobierno de Canarias, en este caso, genera muchos datos. El problema es que hasta el día de hoy muchos de esos datos no se han explotado de forma conveniente y la tecnología ya no los permite explotar para partir de ese dato obtener información relevante a partir de la cual tomar decisiones lo más acertada posible. Esa es un poco la idea que creo que está detrás del tema de la gobernanza inteligente y que nosotros, desde el gobierno de Canarias, pues entendemos que son dos elementos fundamentales que deben de estar presentes en esta legislatura. Nuestra misión, el desarrollo sostenible, y una herramienta sería la gobernanza inteligente, la gobernanza de datos, que es de lo que yo les he hablado un poco, como instrumento de soporte a la agenda canaria de desarrollo sostenible. Ese sería un poco el enfoque que desde el gobierno de Canarias estamos pretendiendo impulsar y a ver si somos capaces de conseguirlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.